¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Es la primera vez que estás aquí? Bienvenido, yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise. Y como ya ven en el título del video, hoy vamos a hacer experimentos de dulce. Así es. Y pues nada, vamos a comenzar. Oigan, amigos, estoy bien emocionada porque... ¡Miren lo que tengo! ¡Hola! Fui a Super y compré esto de mi alegría que es laboratorio de experimentos dulces. Y pues nada, vamos a empezar abriéndolo y ver qué trae porque miren, aquí puedo ver que trae algo que no sé qué sea. ¡Es de cristal, amigos! Trae el termómetro. Trae moldecitos. Es una catarina, un Santa Claus, conejo, gritos. Y de este lado tenemos unos papel aluminio, pero de colores. Rojo, azul, amarillo y verde. Y tenemos aquí que trae como dinosaurios, ositos, heladitos, delfines y murcielaguitos. Vienen aquí. Un tubo muy plástico grueso. Una cuchara, medidora como de aquí y acá. ¡Ay! Como los que venían para el sushi. Para cortar de estrellas, de ositos, corazones, moñitos. Tenemos esta cosa de plástico que imagino que es para devolver, no sé. Esta copita que tenemos aquí que trae, ¿cuánto es? Media taza, tres cuartos de taza. Y aquí vienen unas como cucharitas chiquitas, raras. Ah, esta que viene doble que me recuerda a las lenguas de gato que venden de chocolate. Así son. Esta cuchara y esta palita azul también. Y ya, esto tampoco trae ingredientes. No se calle, amigos. Ya tenemos dos ingredientes, por supuesto. Bueno, el molde de huevo, aquí está. Amigos, qué feo está esto, ni siquiera embona. ¡Uy, los odio, malditos! Ya me están complicando la vida y todavía ni empiezo. Gabriel me trajo algo, amigos. ¿Qué me trajiste? Tiene los ojos, tiene las manos. Así, pero en la mesa. Ya, orden. Advertencia, el contenido de este video incluye escenas y diálogos con gritos de Fernanda explícitos y puede herir la audición de algunos espectadores. Véalo bajo su propia responsabilidad. Se recomienda precaución. ¡Qué bonita! ¡Qué lindo, amor! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Gracias, mi amor! Amigos, vamos a hacer el primer experimento que es hacer como un tipo huevito kinder. Aquí tenemos el molde. Ya está lavado, obviamente. Yo ya me lavé las manitas. Y vamos a tomar la cuchara y dice ahí que hay que como llenar. El chocolate lo tengo derretido que, oigan, amigos, lo probé y me quemé toda la boca. Aquí dice, coloca dentro del molde del huevo aproximadamente 4 cucharaditas del chocolate hasta que la línea marcada del molde... ¿Cuál línea marcada, Tom? ¿Cuál línea? Ah, creo que es esta, Tom. Trae línea, sí trae línea. Le vamos a quitar una cucharada. Se dobla esto y se cierra. Mira, tiene unas cositas como para que embonen, pero no embonan, mamá. Miren, aquí esto se supone que debe de embonar, ¿no? Amigos, pues esto es un fraude. Ni siquiera funciona esto. Vamos a utilizar más tinte. Pues aquí lo vamos a dejar. A ver, ahí está. Y entonces, ya que está así... Ah, lo vamos a meter al congelador para acelerar el proceso. Miren qué bonito. Y luego vamos a hacer la otra parte. Creo que no está muy bien. Creo que le falta acá, de este lado. Hombre, desde aquí todo se soluciona, amigos. Todo tiene solución, menos la muerte. Lo demás son cosas de la vida. Y bueno, ahí está nuestro huevito. Vamos a meter al congelador. Vamos a hacer unos delfín, unos ositos. Estoy pensando en que tenemos chocolate blanco derretido. Y vamos a combinar los colores para que quede un osito más perrón. Vamos a hacer un carrito. Yo creo que así para que quede exactamente en el molde y no se pase ni nada. Estamos tratando de hacer el chocolate derretido blanco. Y vean esto. O sea, como que se empieza a quemar. No se derrite, no sé por qué. Pan de chocolate. Otro experimento más. Ahí está tu héroe. No sé, no salió. Aquí tengo un poquito de chocolate blanco. A ver si funciona esto. Un poquito derretido. Se lo voy a poner a un osito en la carita. A ver si me salen los ositos. Con la carita blanca. Vamos a hacer un dinosaurio. Carita blanca y cuerpecito. Fue muy difícil derretir el chocolate blanco. Maño María también se tardaba mucho. Entonces decidimos meterlo al horno. Y el chocolate negro, pues súper rápido, ¿no? Y pues vamos a dejar unos moldecitos ahí porque vamos a hacer gomitas. Hermana de lápiz, no, ella no. Ella también es dulce, pero no nos la vamos a comer. Uno aquí experimentando, pues por eso se llaman experimentos. Uno aquí experimentando, pues por eso se llaman experimentos. Daurio. ¡Ay! Estas cosas son bien difíciles. Tú, mi alegría. Tú, ay, sí, jajaja. Jijijí, está bien fácil. Color y diversión hasta que tratas de hacerlo, amigos. Hacemos un delfín. Está al fin. ¡Uh! ¡No puedes hacerlo! Amigos, vamos a poner eso en el refri y vamos a hacer la otra parte de nuestro huevito. Y después vamos a hacer unas gomitas que van a ir adentro del huevito. Y regresamos. Amigos, pues pusimos media taza de agua, un cuarto de jarabe de maíz, una cucharada de grenetina y una cucharada de gelatina. Así decía. Y ahora le vamos a echar una gotita de colorante amarillo, según es amarillo y este ve rojo, pero es amarillo. Claro, porque es la de Jamaica que parece el de limón que no sabe a tamarindo. Y ahora tenemos que ver el termómetro que esté aquí. Miren, está en cero. 74 grados. ¡Wow! Ya subió un buen. Y ahí va, ahí va. Ya que está sin grumos, le apagas el fuego y le dejas reposar. De 5 a 10 minutos. Ok, vamos a dejarlo reposar y vamos a ver si ya no salió el chocolatín. Amigos, pues aquí tenemos el huevito. La verdad es que no ha pasado tanto tiempo. ¿Tienes saber en qué minutos pasó? Ok. Y luego, ¿cómo se saca de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mi alegría? ¿De qué se trata? Qué raro este huevito. Ya se me está derritiendo los dedos. Vamos a hacer el otro huevito. Esto no va a quedar. Esto no va a quedar. No van a embonar, pero bueno. Esperemos que las gomitas salgan, que estén ricas, que estén saboyas. Amigos, esto no es nada fácil. Por eso los papás no se lo quieren comprar. Por eso mi mamá no me lo quería comprar. Y aparte esto ni embona bien. O sea, trata mi alegría. De que nada en la vida te salga. ¿Te enseñan a los niños a fracasar desde bebés? ¿Qué es lo que me hacía? Ay, lo mal, ya me agarró la uña. Va al refri. Y pues vamos a esperar unos 5 minutos en lo que quedan lo de las gomitas. Amigos. Ay, qué fácil. Vamos a sacar nuestros chocolatitos en el molde. Vamos a empezar con el osito. Qué perra. Ay, qué fácil. Qué fácil se sacan, ¿eh? Ya estoy sacando... ¿Qué es esto? Ay, era una fresa. A ver, vamos a sacar el carro. Ay, vean. ¡Wow! Salen muy fácil. Vamos a sacar nuestro... El dinosaurio. Se cayó el delfín. ¡No manchen el dinosaurio! Quedó muy padre como una vaca. Miren, aquí está el delfín hasta el fin. Y nuestras dos ositos de peluche. Que miren la carita. Amigos, pues esto no quedó tan feo, ¿eh? La neta. Hay que ser sinceros, se ve bien. Miren, está como... Como que ya se están derritiendo. No entiendo por qué. Pero quedaron bonitos los ositos. Miren, me voy a echar uno. Me voy a echar un osito. ¿Verdad que quedó bueno? Ahora vamos a hacer nuestra gomita. Y en las gomitas se le tiene que poner tantita mantequilla. Y al molde, entonces, lo que hice yo, poner tantita mantequilla en la servilleta. Pues no se ve tan bonito esto. Nuestras gomitas se supone que son de mango. Vamos a ponerle al delfín. Estas van a ser las que van a ir dentro de nuestro huevito. Kinder, según, según, según. Amigos, qué difícil es esta vida de cocinera, chef, repostera. Fernanda da Costa. Fernanda, mis pastelitos. No hagan historias en su cabeza. Bueno, a ver, vamos a echarles ya. Vamos a echarle aquí. Pues ya no hicimos de tantos colores porque es hacer una por una. Pero bueno, aquí el chiste es... ¿Qué les puedes echar el colorante? Tráete el azul, el rojo, todo. Amigos, vamos a hacer un experimento aquí casual. Porque nosotros somos experimentados. Pero miren, qué perruchis. Tenemos esto aquí y ahora vamos a echarle rojo fresa. Rojo fresa para la fresa. Dios mío. Sí se cambió, ¿verdad? Sí, pero es mucho colorante. Es una gotita. Vamos a hacer nuestro negro. Ok, ok. Amigos, ¿quién sabe cómo van a saber estas gomitas? Estamos haciendo locuras. Vampirito azul, el vampirito se ve negro y blanco. Vamos a ponerle blanco aquí. Qué guaca la esta, va a quedar muy... Mira qué fea, mamá. Como que la esta blanca no se ve tan apetecible. Vamos a meter esto al refri a ver qué tal. No, hombre, de aquí abrir mi tienda de pastelería. O sea, yo voy a abrir mi restaurante y voy a hacer mis propios postres, mis propias paletas. Amigos, yo hago pura porquería. Todo lo que ven en este canal nunca sale bonito. O sea, ¿qué pasa? YouTube me odia. Los experimentos me odian. ¿Quién me odia? Qué difícil es ser yo. Qué difícil es hacer comida. Qué difícil es hacer esto. Pero me encanta, me encanta sufrir. Ya me di cuenta, soy mazuquita. Metemos al conje a ver qué tal va a quedar esto. Y regresamos para hacer nuestro huevito kinder. Amigos, oigan, pues vamos a ver esto. Miren, miren esto. Se supone que es un conejo con un disparo al abdomen, al hígado. Amigos, vean esto, me gustó. Vamos a ver si salen. Ah, no, vamos a abrir primero el huevito y ponerlo con el otro huevito. A ver si sí. Si embonan, si sí va a quedar. Amigos, qué terror con esto. Ay, aquí tenemos el huevito pasado. No, hombre, aquí voy a abrir mi tienda de pastelería. Fernanda, mis pastelitos. ¿En serio? No iba a quedar tan mal, eh. Bueno, ahí está nuestro este. Ahora vamos a sacar. ¡Los míos! ¡Ay, toda sucia! Vamos a sacar nuestras gomitas de color. Amigos, vean esto. La estoy medio fea. Les juro que les puse bien la mantequilla. Ahí está. A ver a nuestro huevito. Le vamos a meter premiesitos. Esta mejor la ponemos por acá. Vamos a probar esta. Antes de nada. Ay, pero bien buena. Miren el dinosaurio. Y el vampirín. Oigan, todos estos están como manchados. ¡Mis uñas! A ver, pues aquí está nuestro huevito. Lo vamos a formar. Hagamos de cuenta que nada de esto pasó. Ya más o menos ahí está el huevito. Miren. Yo creo que si le pasas algo calientito, una cuchara caliente, aquí se pega. Vamos a ponerle chocolate alrededor. La neta no se ve nada rico, pero ¿de qué se trata? Vamos a meter al refri y vamos a ver qué tal es lo que sacamos las otras gomitas. Miren mis gomitas de Santa Claus. Amigos, vean esto. El corrito. Me quedó muy buena. Vamos a sacar al Santa. No manches, si se sale. Ay, se quedó sin pie. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren la parte de atrás de Santa. Alguien le devoró la cabeza a un alien. Amigos, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Amigos, estoy bien triste. Todos mis videos que tratan de esto quedan mal, quedan raros. Se hace un cochinero en la casa. Yo no quiero grabar. Miren la Katarina, quedó bonita. Quedó bonita, la neta. La Katarina quedó bonita. Ay, me quedó bien buena. ¿Qué les digo? Es un relajo. Por no decir malas palabras, todo esto es un relajo. Está bien difícil. Haces un show para derretir el chocolate. El huevito hay dos, tres. Me quedé sin palabras. O sea, me gustó. No, la neta, están bonitos los estos. Pero creo que debería de traer más figuras, la neta. Seis Katarinas, seis carritos, seis chocolates. Que hubieran podido haberles hecho otras figuritas. No tengo ni tino. No, ya me lo trae ya. No puede ser, Omar. ¿Qué pasa, amigos? Ya perdí la cabeza. Ya me voy a morir. Me volví loca. ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? Ya me perdieron. No, ya me voy a poner en compostura. Aquí está el huevo. Bien bonito. Ya está pegado. Ahora, como un huevito kinder, lo vamos a romper. ¡Guau! ¡Qué huevo tan guapo! No manches. Vean. Se antoja el mil. ¡Guau! No se ve que estaba roto. Muérdeme. Ahí está. ¡Sorpresa! Están bien buenas, ¿verdad? Otro video fail de cocina. Intenté hacer las cosas bonitas, pero amigos, la neta no sabe feo. Nada sabe feo. Pero es un relajo. O sea, el huevito, la neta, si le echas ganitas, yo creo, te queda mejor. Pero no, ya, o sea, me duele la cabeza. Quedó muy raro, la neta, no. ¿Qué les digo? Otro video fail. El huevo quedó horrible. Las gomitas no quedaron tan mal, el sabor quedó bueno. Los otros chocolatitos no quedaron mal. Blanco no quedó bien porque no se derritió. No sé por qué quedó como pan. Aquí lo tenemos. ¿Quién sabe por qué quedó así, amigos? Pero sí es un relajo estar haciendo esto. Ya no sé ni qué decir. Les dejen su like, en sus comentarios. Les mando mil besos, mil frutitas. Y la neta, amigos, aunque no me queden, me divierto un chorro. O sea, quedo bien puerca y todo lo que sea, pero me divierto un chorro. Y espero que ustedes lo disfruten, que les dé risa aunque sea, porque yo, neta, ya no sé si llorar, si reír o qué hacer. Les mando mil besos, mil frutitas. Sigue en la campanita que está por ahí para que cada que suba un video les avise. Los amo. Les mando mil huevitos kinder ricos con sorpresas de Sirenita. Bye. Chau. 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 Chau.